La información policial es una presentación de Malacara, Hospital Eche Lara, Cepa, Carnestacuarembó, Zenfer, Flores y Martínez. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. Comenzamos con los datos del parte. Se encuentra a disposición por un tema de violencia doméstica el hombre de 55 años que fuera detenido en Montevideo y trasladado a nuestro medio. Un hombre de 48 fue formalizado por abuso sexual contra una chiquilina de 12. La denuncia fue presentada por la madre de la víctima. Ayer concurrió a sede judicial este hombre que estaba emplazado y se lo formalizó por dos delitos de abuso sexual agravado en régimen de reiteración real. Se establecieron medidas cautelares, fijar domicilio, prohibición de comunicación y acercamiento hacia la víctima y hacia la madre de la víctima. Un joven de 26 años que circulaba en bicicleta ayer a la tarde en calle Fernando Segarra, Rivera Chico. Cuando llegaron dos en moto, se le aparearon. El acompañante de la moto extrajo un facón y le dio varios golpes. Posteriormente le llevaron la bicicleta. Corte consangrado, múltiples escoriaciones y laceraciones al nivel de cara anterior y dorsal del tórax. Fue el laudo médico para esta persona. Una chica de 21 años, anoche, en pasaje 2B de Villasoña, fue baleada. Le dieron un disparo en el antebroso izquierdo con orificio de entrada y salida. La mujer indicó que desconocía quién hizo el disparo y de dónde vinieron las balas. En los últimos días ha habido varios hechos de este estilo. Por ejemplo, todavía no ha habido aclaración respecto a la situación que se produjo antenoche, a medianoche, cuando en una vivienda de Carlos de Velo y Nemesio Suárez, en barrio Mandubí, hubo varios disparos al frente de la vivienda, los mismos de 6 a 8 disparos, y tampoco en ese caso todavía hay una aclaración del tema. Llegó al lugar personal de la décima, reiteramos esto de la Villasoña, personal de la décima, el grupo Halcones, el jefe de servicio, el comisario de noche, y personal de policía científica. En la madrugada, personal del Pado y la décima debieron concurrir a calle Víctor Ruiz y Luisa Izaguirre de Paine, en barrio Mandubí. Allí se detuvo a un hombre de 33 años, el cual llevaba dos cuchillas, y estaba cortando cables y pretendiendo llevarse un contador de UTE de una vivienda. Quedó en Comisaría Novena, seguramente tendremos novedades de su formalización mañana. En la madrugada, personal de la Brigada de Tránsito se encontraba en Presidente Giro, a la altura del Lagunón, paró un taxi el conductor de 53 años, dos pasajeros de 28 y 56 años. Se hizo una inspección ocular en el vehículo y debajo del asiento del acompañante, del asiento delantero del acompañante, se encontró una pistola Tiber 22 con 10 municiones vivas. Se trabaja por parte de personal policial, las personas quedaron a disposición. De una vivienda en calle Silva Antuña, barrio Mandubí, hurtaron dos palas y una carretilla, y de otra vivienda vecina, esta allí mismo, hurtaron un televisor, una caja de herramientas, tres frazadas, una bicicleta de niño y un casco. Como ustedes ven, cualquier cosa sirve. Seguimos con otros asuntos. Cuatro militares y un policía fueron detenidos por una denuncia de abuso sexual, denuncia presentada por el Ejército Nacional por esta situación que se dio en la Liceo Militar de la ciudad de Tacuarembó. En el día de hoy, se hicieron allanamientos en Montevideo, Florida, Cerro Largo, y uno aquí en Redera. Se incautaron elementos probatorios. La actuación está a cargo de la policía de Tacuarembó, la Dirección de Investigaciones. La Dirección de Investigaciones, decíamos, detectó más probables víctimas de esto. El abuso fue contra una chica, alumna del Liceo Militar de Tacuarembó. Hace cuatro meses atrás, la Dirección del Liceo Militar y el Ejército mismo, tomaron la determinación de separar a dos docentes, a dos instructores del cuerpo de docentes del liceo. Se hicieron tareas de vigilancia, monitoreo tecnológico, hay filmaciones y fotos. Se detuvo a tres oficiales superiores, a un clase y a un policía de la Jefatura de Cerro Largo. Todos ellos están dependiendo del trabajo del fiscal Ignacio Montedeo Car, que es el que está a cargo de la indagatoria en este tema. Por otro lado, en la mañana de hoy, un espectacular accidente de tránsito se produjo en Leandro Gómez y la línea divisoria. Un taxi brasileño pretendía salir de Rivera e ingresar en Santana de Libramento y fue a cruzar el cantero central. Cuando lo hizo, no tomó en cuenta que por la línea divisoria de nuestro lado, por Wilson Ferreira al Lunate, del Cerro del Marco y hacia Rivera Chico, circulaba un motonetista. El mismo pegó con la parte lateral derecha del taxi, es decir, del lado del acompañante, pegó allí y el taxista voló espectacularmente por encima del taxi. Voló espectacularmente por encima del taxi. Afortunadamente sufrió lesiones menores, pero es el tercer accidente en 48 horas en el mismo lugar. Es un lugar que evidentemente no todo el mundo presta la atención que debe y se han generado, reitero, varios incidentes de tránsito en ese lugar en las últimas horas. Por otro lado, se produjo un homicidio en la población de Sanja Onda, en el poblado Sanja Onda, en jurisdicción de la octava. Dos hermanos, 54 y 49 años, se encontraban juntos, se generó una discusión. El de 54 extrajo un facón entre sus ropas, aparentemente la discusión por temas de propiedades de una herencia. Le dio con el facón varios golpes y su hermano falleció. Personal de la octava e investigaciones trasladan al victimario hacia Rivera en este momento. Por otro lado, un taxista hoy en la tarde en calle Altivo Esteves y Juan Béis. Estamos hablando de la zona del Cerro Caqueiro. El taxista circulaba por Altivo Esteves, perdió el dominio del rodado y terminó cayendo en la cañada que hay allí en Esteves y Béis, Esteves Líbano, ¿no? Y Béis. Afortunadamente el taxista no sufrió mayores consecuencias personales luego de este accidente. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía. Tengan todos muy buenas noches.